No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente, se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. He leído tantas cosas sobre Pablo, he escuchado tantas cosas sobre Pablo, unas verdades, otras mentiras, que he decidido sacar a la luz muchas verdades y desmentir algunas de las muchas mentiras que aparecen a diario en los periódicos del mundo y de aquí de Colombia. Vamos al principio. ¿En qué momento Pablo, su hermano, se convierte en un delincuente? ¿Por qué decide transitar por ese camino de la criminalidad, del AMPA? Erika, yo no sabría decir, Pablo, por qué decidió meterse en ese hueco que es el AMPA. Porque en realidad nosotros, nosotros no éramos la familia más rica, pero nosotros teníamos nuestra comida, nuestra educación y vivíamos relativamente bien. ¿Usted cuándo se da cuenta, Alba Marina, cuándo se da cuenta, sus hermanos, su familia, que Pablo ya forma parte de una organización delincuencial, de una organización criminal muy importante? Sutanito, que Prensejito, y que toda la gente le, ¡ay Marina, ve, decirle a Pablo que se me llevan unos kilitos! Y estoy hablando de gente bien de Medellín. ¡Ay, ve, me fui en un negocito con tu hermano, ve, tal cosa! Entonces, uno veía eso tan normal. ¿Qué puedes plantar en esos años, en esa época? Uno veía eso tan normal. A uno todo el mundo lo llamaba, a ver si le colaboraba para que le hablara con el hermano para que lo llevara en un negocito. El uno vendía el carro para irse en el negocio, el otro en Medellín. Pasó eso, pasó ese fenómeno. Bueno, eso de la gente cuando Pablo compró o hizo a Nápoles, de toda la gente, de todos los estamentos de la sociedad, querer ir a Nápoles, a estar en Nápoles, de estar con Pablo, era el mayor orgullo y la mayor alegría. Eso no solamente se dio en la familia de nosotros, eso se dio a nivel nacional, en mucha gente. ¿Y cómo lo vivió usted, Alfamarina? Usted es una educadora, usted formaba niños, hacía muchos años. ¿Cómo vive esa situación de muerte, de desolación, de terrorismo, conociendo que su hermano estaba detrás de todo eso? A ver, hablemos que mi hermano no estaba detrás de todo eso. Porque es que en Colombia hubo muchísimos narcotraficantes. Y hubo mucha gente que estuvo metida detrás del narcotráfico. Y detrás del narcotráfico estaba la gente que se quería apoderar del dinero de los otros. Y que se mataban los unos a los otros. Y no siempre Pablo estaba detrás de todo eso. Eso físicamente es imposible. Que habían una cantidad de bandidos alrededor de Pablo, que muchas veces Pablo les ordenó hacer cosas y que las hicieron. Pero muchas veces esos mismos bandidos pagados por otras personas. O por propia cuenta hicieron una cantidad de cosas horribles en Medellín y en el país. Eso lo tiene que saber el país. Pero por ejemplo, Popeye, que era uno de sus lugartenientes, uno de sus hombres más cercanos, dice que Pablo fue responsable de alrededor de 5 mil asesinatos en el país. ¿Usted le consta de cuáles crímenes frente a ellos? A mí honestamente no me consta de ningún crimen, Erika. Y yo no creo que Popeye haya tenido tiempo de constatar 5 mil... ¿Cuánto se asesinó? 5 mil 500. 5 mil 500. Acuérdese que los estudiantes que ellos somos exagerados. Yo honestamente, a mí no me consta ningún crimen de Pablo. No me consta. Yo no lo vi. Cuando la muerte de Lara Bonilla, cuando yo escuché por radio que había matado a Lara Bonilla, yo casi me muero. A mí casi me... A mí casi me... Yo que soy una mujer tan fuerte, yo me sentí muy mal. Porque yo pensaba, Dios mío bendito, esto viene de acá. Y a nosotros nos van a acoger y van a acabar con nosotros. Y yo pensaba... Y yo me quedé petrificada pensando, Dios mío bendito, qué pesar de esa familia, qué tristeza tan grande. Y enseguida qué pesar de nosotros lo que nos van a hacer. Pero yo nunca supe... Yo intuía, pues yo veía esa pelea y esa cosa del uno por un lado y el otro por un lado. Entonces yo pensaba, aquí va a pasar algo. Y ustedes le decían a Pablo en un momento determinado, Pablo, distánciese de esto, entréguese a la justicia, vamos a resolver esta situación que nuestra propia familia está en peligro, sus hijos. Nosotros estuvimos siempre en constante peligro. A mi vida, estando embarazada, me pusieron dos bombas y prácticamente no salió una reseña en ninguna parte, en ningún periódico del país que a mí me habían puesto dos bombas. A mi mamá, a mi familia, una noche, en una sola noche, a mi familia le pusieron diez bombas. ¿Quién se las ponía? Los PEPES, y usted sabe quiénes son los PEPES, la policía, etcétera. La policía, el gobierno norteamericano, el gobierno colombiano y algunos narcotraficantes de Colombia. Bueno, sigo con el cuento. Ponen diez bombas. ¿Sabe qué hizo la policía antes de colocar las bombas? Ir a todos los hospitales de Medellín a decir que si llegaba algún herido de las bombas estaba terminantemente prohibido atenderlas. Usted se imagina, con el poder que tenía Pablo, con la forma de ser que tenía Pablo, ¿cuál iba a ser la reacción de él? Más violencia. Más violencia. Pero usted al ser víctima justamente de esa violencia, de esa sin razón, de las actividades terroristas, al verse involucrada ahí, ¿qué tiene que decirle justamente a las familias que también se vieron involucradas en esa ola de terrorismo, de violencia que sacudió al país a finales de los ochenta, principios de los noventa? En primer lugar, que sepan que lo hemos lamentado profundamente. Que para nosotros, el dolor de ellos fue el dolor de nosotros. Que nosotros, y ya lo he repetido mil veces, nosotros llorábamos viendo los noticieros de televisión. Nosotros tratamos por todos los medios, pero cuando hablábamos con Pablo, nos encontrábamos con una muralla, Pablo nos contestaba, o son ustedes o son ellos que quieren. Entonces, fue muy doloroso. Usted señala en su libro que Pablo no fue abatido, como históricamente nos han dicho a lo largo de todos estos años, sino que Pablo se suicidó. ¿Por qué? Por muchas razones. La más importante de ellas es que yo recibí, cuando a Pablo lo bajaron por la escalera, nosotros, Gloria, mi hermana, mi mamá y yo estábamos ahí, y yo revisé a Pablo, yo le vi un orificio en el oído, aquí en esta parte de arriba, yo no le vi más nada. Cuando llegamos a la morgue, que yo entré a la morgue, que yo me iba a quedar en el, en el, ¿cómo se hace? Yo no sé cómo es que llaman. ¿La autopsia? Eso, eso. Yo me iba a quedar en la autopsia. Yo, ellos le quitaron la camisa y el pantalón a Pablo, y yo lo examiné de arriba abajo. Pablo tenía en esta parte del pie, tenía como un raspón con un clavo, y tenía el orificio acá. No tenía más nada. Fuera de eso, cuando en mis conversaciones con Pablo, cuando yo iba a las caletas, cuando conversábamos, en cierta ocasión Pablo tenía una pistolita, y la estaba como brillando y organizando, y le dije yo, Pablo, a vos te persiguen con metralletas, rockets, helicópteros, lo que vos quedabas, con bombas, con lo que vos quedabas, y vos con esa pistolita. Pues no, no rizan. Y es que usted no sabe para qué es esta pistolita. Yo me quedé. Los narcotraficantes siempre dijeron que preferían una tumba en Colombia, que una cárcel en los Estados Unidos, o que él no permitiría jamás que los americanos lo cogieran para que lo exhibieran como un mico en un zoológico. O como exhibían en esa época a Ismael Guzmán en el Perú, ¿se acuerda? Con el vestido de rayas. Decía que si a él lo cogían, los americanos lo iban a meter en un hueco y que lo iban a sacar únicamente para exhibirlo ante la prensa, y que jamás, él jamás les daría ese gusto. ¿Qué pasó con la fortuna de Pablo, con esos miles de millones de dólares que decía la revista Forbes que él tenía y que, entre otras cosas, lo habían convertido en uno de los hombres más ricos del mundo? Pablo, en los primeros años, él repartió esa fortuna, él hizo barrios para los pobres, hizo canchas, bueno, mucha parte de eso. Después se metió en una guerra que le tocó financiar, y una guerra es algo supremamente costoso. Y para rematar, lo poco que quedó, se quedaron con ellos el gobierno con la extinción de dominio y los pepes con el cuento de póngala como quieran. ¿Y esa plata se desapareció? No importa. Para mí ese dinero no es necesario, nunca me fue necesario ese dinero porque yo he trabajado toda mi vida. Y estaba manchado con sangre. Y no lo necesito, no lo necesito. Me gusta cuando veo ciertos sitios que eran de Pablo y están ocupados por instituciones que son en ayuda para los drogadictos, me gusta eso, como me duele profundamente. Cuando cierto tipo de personas se apoderó de las tierras y se quedó con ellas, se hace alarde de ellas, por ejemplo, Nápoles. Y eso me duele. Pero son muy poquitas las cosas que le quitaron a Pablo, que le quitaron los pepes o que le quitó el gobierno a Pablo, que de verdad están siendo bien utilizadas. Finalmente, Alba Marina, su sobrino, el hijo de Pablo, acaba de presentar un documental en diciembre, justo del año pasado, en el que le pide perdón a todas las víctimas de su padre. Usted, con este libro, además de presentar su propia visión acerca de su hermano, ¿pretende hacer lo mismo? Yo estoy presentando la visión de mi hermano. Durante el tiempo que estaba promocionando el libro, he dicho, no sé si entre líneas o tal vez de pronto muy de frente, y ahora se los voy a decir, que me perdonen y les perdonen. Porque nosotros también tenemos que perdonar. Y es mejor perdonar, porque cuando uno perdona y uno no siente ese odio dentro de sí, eso le da a uno como una alegría, como una paz, como una tranquilidad, que no se consigue con ninguna otra cosa. Usted definitivamente, Alba Marina, quiere dejar atrás ese capítulo de su vida, que fue tan doloroso, esa persecución contra su propia familia, ese estigma de ser la hermana de Pablo Escobar. No, yo soy la hermana de Pablo Escobar, me siento orgullosa de ser la hermana de Pablo Escobar. Jamás, no quiero dejar atrás nada. Porque en esa vida yo aprendí muchas cosas, y yo creo que el país también aprendió muchas cosas. ¿Hay muchas cosas que nunca va a contar, que se las va a llevar a la vida? Hay muchas cosas que posiblemente yo nunca cuente, pero posiblemente queden para mis nietos o mis sataranietos. ¿Para un libro póstumo? Sí, puede ser. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alba Marina Escobar Gaviria. ¿Qué opina usted, doña Alba, de que la alcaldía quiere acabar con el famoso narcotour que llaman? El famoso narcotour que llaman, la gente quiere conocer la vida de Pablo, quiere saber verdades acerca de Pablo o no, con todo ese montón de mentiras que dicen esas series de televisión. La gente quiere saber la verdad. Es un derecho de las personas que la gente quiera conocer la historia verdadera. No solamente en Medellín, sino en todo el mundo. La historia la hacen los que ganan la guerra. Y eso no debe ser así. Nosotros, a nosotros nos hablan cantidades de mentiras en la historia a través de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿qué mentiras quisiera usted pronto aclarar? Pero esperate un momento y yo te digo. Estas personas que están haciendo los famosos narcotour están aportando, están trabajando honradamente. Ellos no le están robando nada a nadie. Ellos están haciendo una labor. No es mejor que estén haciendo eso, que estén vendiendo droga, que estén atracando y robando. Y otra cosa, el alcalde, ¿por qué no se preocupa, uno, por la delincuencia y por cómo está esta ciudad de horrible? Y dos, por la contaminación. Hace mucho tiempo que él debe haber tomado cartas en el asunto de la contaminación. Ahora sí, pregúntame. ¿Cuáles son las mentiras que se dicen en las novelas y las que cuenta la alcaldía o la ciudad o quienes quieren quitar, como borrar a Pablo Escobar? Cuando usted quiera, que yo le cuente cuáles son esas mentiras, me tiene que dar una entrevista de cinco días. La hacemos. Listo. La hacemos. Ahora yo te pregunto. Yo quiero. ¿Usted cómo se llama? Alejandro. Ah, bueno. Es que yo ayer hablé con Nicolás, el sobrino de Escobar. A él le cerraron el museo. ¿Qué significa para ustedes eso, que le hagan cerrado un museo cuando ustedes quieren mostrar esta historia? Lo que pasa es que hablar mal de Pablo da mucho dinero. Y como nosotros estamos hablando bien de Pablo, pues estamos haciendo un mal a los que están ganando dinero hablando mal de él. Ese es el problema. Y esa es la rabia. Y el alcalde también quiere ganar votos comentando el odio hacia Pablo, pero en Antioquia pues sí se estrelló. ¿Ustedes van a seguir haciendo el turismo y mostrando lo que fue Pablo Escobar? Yo no estoy haciendo turismo. Yo estoy mostrando la cara de mi hermano. No es la cara de loco que sacan en esas series y en esos documentales. Entonces, mire, Pablo Escobar, mírele la mirada. Una mirada de hombre bueno, no una mirada de loco. Finalmente, ¿usted qué le dice a los colombianos, pero también a los extranjeros que vienen a tomarse fotos? Y que, por ejemplo, hoy se están haciendo la última foto porque ya no va a estar más el Mónaco. Que cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera. ¿Qué significó para la familia Escobar este edificio? Para la familia Escobar, significó otro edificio bonito más de Medellín. No es un símbolo. No es que nosotros nos vamos a morir de hambre si tumben a Nápoles o no, si nos quiten a Nápoles. Repito, yo nací trabajando, desde segundo de primaria estoy trabajando. Seguiré trabajando hasta que me muera y no necesito nada, absolutamente nada del narcotráfico ni de nadie. Finalmente, ¿qué le dice a usted a todas estas personas que están acá acercándose en este momento y que la están escuchando? A ustedes los entiendo porque a ustedes les tocó, es su trabajo, hacen noticias y en ustedes está la verdad. Ojalá y siempre tengan la verdad porque es muy difícil para ustedes mismos porque a ustedes los vetan. Yo he dado miles de entrevistas y me las recortan. Casi que no me dejan decir sino el nombre. Bueno, y a los demás, pues, que los quiero mucho y que me alegra mucho que estén aquí pendientes de lo que pueda pasar con esto. Y que ojalá vigilen al gobierno, vigilen al alcalde y vigilen a ver si en realidad con las platas y con las cosas que se le quitaron a Pablo, si estén haciendo una labor social. Porque en una de las oficinas pusieron una entidad para combatir la drogadicción. Y resulta que cobraban un infierno de plata impresionante para poder atender a los drogadictos. Entonces, pues, toda esa doble cara, toda esa doble moral de la gente, es lo que yo quisiera combatir. Finalmente, mañana ya no está acá. ¿Qué se siente que ya no va a estar? Yo aprendí una cosa en la vida, la no pega a mí a nada. A mí se me murió Pablo y era lo que yo más quería. Lo demás no me importa. Yo no soy, yo, Marina Escobar, no es Mónaco. Alba Marina Escobar no es dinero. Alba Marina Escobar está aquí. Y el amor de Pablo está aquí. El amor por Pablo. Lo demás es pasajero. Ahora sí, finalmente, ¿por qué decidió venir hoy, justo acá y con la foto de Pablo? Pues como para más o menos decir ciertas verdades que la gente olvida o que se calla por miedo. Y yo no le tengo miedo a nada. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con Pablo Escobar, con los tours? Hasta que nos muramos y más allá porque está la herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos y seguramente nuestros tataranietos porque ellos conocen la verdadera historia de Pablo. Yo tengo un nieto de 10 años y me senté con él a contarle la verdadera historia de Pablo Escobar y de la familia de Pablo Escobar. ¿Y qué dijo ese nieto? Me escuchó muy atento y entendió. Y le enseñé otra cosa, que no crea ni en la palabra escrita, ni en lo que dicen los noticieros y los periódicos, porque la mayoría de las cosas son amañadas y de acuerdo a las necesidades del momento. Pero bueno, usted me entiende, yo tengo que hacerle una pregunta final ahora sí. Y espero que me entienda y con todo respeto, o sea, Pablo Escobar entonces fue un santo prácticamente. Pablo Escobar fue un hombre que quiso ser bueno y que la envidia y la maldad de los demás no le dejaron ser bueno. Por eso, por eso Pablo no pudo ser bueno. Y entonces las bombas y los muertos y las víctimas. La primera bomba en Medellín no la puso Pablo Escobar. La primera bomba en Medellín la puso el cartel de Cali. Y muchas de las bombas que le atribuyen a Pablo, no las puso Pablo. Claro que Pablo sí puso bombas. Y Pablo puso bombas porque estaba defendiendo a su familia. A nosotros nos pusieron bombas. A nosotros nos secuestraron. A Diana la secuestraron. A mi esposo lo secuestraron. Lo torturaron. Torturaron a toda la familia. Torturaron a Manuela de dos años. A la niña de dos añitos. La policía aquí en Medellín. Eso no lo cuentan. Eso no lo cuentan. Aquí cuentan todo lo malo que hizo Pablo, pero no cuentan por qué Pablo hizo eso. A ver, pregúntele al alcalde por qué le cayó la boca a la gente para que no hablen bien de Pablo. ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo tiene?